Para ti, para mis amigos de Tayunza, en su bonita Feria Patronal, vamos a gozar, vamos a bailar contigo esta noche. Vamos gozando, mi linda gente de Tayunza. Para la familia Aguilar, para mi amigo Elmer, su querida esposa, su querido hijo. Salud, CR22, mi compadre Dagner, Salud, quiero producciones, la gente de G. Como dices, con las manos arriba, esas manos arriba, esas palmas arriba, eso, eso, eso sí. Como quisiera que te quedaras, un día más te pido por favor. Como quisiera que te quedaras, un día más te pido por favor. Para decirte que te amo, mi corazón enamorado, ay de tristeza está llorando porque te vas, cariño mío, si nunca regresarás. Así es el destino y que te puedo hacer, quizás tu cariño nunca era para mí. Así es el destino y que te puedo hacer, quizás tu cariño nunca era para mí. ¿Y dónde está la gente más alegre con las manos arriba, 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 quizás el destino fue así mujer, tanto que te quería, tanto que te amaba. Ahora te vas y me dejas, solo y triste y abandonado, ya no te quiero, ya no te quiero. Vamos a tomar, ¿y dónde está la gente que está brinando esta noche? Con las chelitas arriba, arriba, arriba. Enlace de amor para ti. A la gente que dice salud. Y esto va. Y como quisiera que te quedara, un día más te pido, por favor. Para decirte que te amo, mi corazón enamorado, ay de tristeza está llorando porque te vas, cariño mío, si nunca regresarás. Así es el destino y que te puedo hacer, quizás tu cariño nunca era para mí. Así es el destino y que te puedo hacer, quizás tu cariño nunca era para mí. Y seguimos, seguimos, seguimos andando contigo esta noche. Saludos para el gerente de la subregión de Condorcangui. Saludos para la asociación de madera. 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 Me acostumbraste a tu cariño Me acostumbraste a tus caricias Hoy me sentía como un niño Lleno de amor y sin sufrimiento Ahora me dices que ya no me amas Todo lo nuestro ha terminado Que tu cariño ahora es de otro Que ya me olvide de ti para siempre Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Dice que el tiempo me ayuda, cura las penas Y que el recuerdo de este amor no morirá Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Dice que el tiempo me ayuda, cura las penas Y que el recuerdo de este amor no morirá Y que el recuerdo de este amor no morirá Aunque he pasado tanto tiempo Yo no he podido olvidarme de ti, mi amor Pero el recuerdo de este amor no morirá Aunque te vayas muy lejos Y que te vayas muy lejos Me acostumbraste a tu cariño Me acostumbraste a tus caricias Porque sentía como un niño Lleno de amor y sin sufrimiento Ahora me dices que ya no me amas Que ya lo nuestro ha terminado Que tu cariño ahora es de otro Que ya me olvide de ti para siempre Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía Yo no he podido olvidarte, mi amor Dice que el tiempo me ayuda, cura las penas Pero el recuerdo de este amor no morirá Aunque he pasado tanto tiempo, vida mía Ustedes, yo no he podido olvidarte, mi amor Dice que el tiempo me ayuda, cura las penas Pero el recuerdo de este amor no morirá Pero el recuerdo de este amor no morirá ¿Y dónde está la gente soltera? Con las manos arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Esto va para ti Con las manos arriba, mi gente está ahí Levantame la mano Díselo, trigueñito La gente jae Multiservicios celulares R22 Lo mejor de lo mejor Cuando el celular sale Sirve Producciones La recorri de Perú Somos enlace de amor Enlazando tu corazón Estoy llorando Aquí en silencio Estoy llorando Por tu ausencia Ya no soy nada Sin tu cariño Si no te tengo aquí a mi lado Hasta mi orgullo Lo he tirado Por darte amor Y sin medidas Y ahora tú vienes Y me traicionas Como un puñal Aquí en mi pecho Como un puñal Aquí en mi pecho Y hoy me marcho De tu lado Para olvidarme De tu traición Borrar esos malos recuerdos Que me han dejado Tu falso amor Quiero tu amor Al de curarme Toda la vida Te lo juro Será difícil Paso imposible Lograr sacarte De mi vida Y donde sale La gente va a salir Con las manos arriba Arriba Acostumbras En tus caricias Oye Acostumbras En tu cariño A la mujer No me dejas Solo y sufriendo Por ti Bandida Si luego Esa amiga Te prensa Celebramos contigo Tu vida Querida Controlar Vamos ahí Para Michael Fernández La gente Y en la janca A ver Camisa Sin rum Para restaurar El safari Prende a Plaza Norte Mi amigo Guilmar Vinches Estoy llorando Aquí en silencio Estoy llorando Estoy llorando Por tu ausencia Ya no soy nada Sin tu cariño Si no te tengo Aquí a mi lado Hasta mi orgullo Lo he mirado Por darte amor Sin venidas Y ahora tú vienes Y me traicionas Como un puñal Aquí en mi pecho Como un puñal Y gente hermosa Como dice Y oye Dice Para olvidarme Por errores Que me han dejado Tu falso amor Dilo, dilo De curarme Te lo juro Será difícil Haz lo imposible Logra sacarte De mi vida Gozaló Oye mi amor Vamos a bailar Sobre una llamadita Por favor Disfrutamos contigo Esa noche Para Estética Vanacruz Estiro Saray Estima Dame una llamadita Que no puedo vivir Tengo para saber de ti Dame una llamadita Mi alma Se la librará Si quiero un mensajito Mándame Al WhatsApp Que no eres el mismo Llámame Mi vida Si quiero un momento Verde por El espal Para sacar de mi alma Todo es De dolor Y hay que entender Ni menos Olvidarlo Mi amor Una llamadita Tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita Tuya Estoy esperando Para no estar De pedazo En ti Pensando Y para mi bonita Daniela Capita Díaz La gente Esta vez Cuando te quiero Mi amor Y no te sale Y no te sale Para tu jimper Y no te tendrán Te tendrán grabando Por el fin Dime una llamadita Que no puedo vivir O escríbeme al Facebook Para saber de ti Ay, dame una llamadita Mi amacia Me alegrará Si quiero un mensajito Mándame Al WhatsApp Que no merece el mismo Llámame Mi vida Si hubiera un momento Verde por Que te está Para sacar de mi alma Todo es De dolor Y en ti Te arriesgo Que no has olvidado Mi amor Una llamadita Tuya Estoy esperando Para que mis oquitos Ya me estén Llorando Una llamadita Tuya Estoy esperando Para no estar De pedazo Solo en ti Pensando Si la producción es Lo máximo Una llamadita Tuya Estoy esperando Para que mis oquitos Ya me estén Llorando Una llamadita Tuya Estoy esperando Para no estar De pedazo Solo en ti Pensando Somos enlace De amor Enlazando Tu corazón Para el Perú Eso 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 sí Así de amor Así de amor Así de amor Rico, rico, rico Pero que qué Sabroso Chiquita Chiquitita